Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante y coordinador del curso IDESWeb, Introducción al Desarrollo Web. Con este vídeo te quiero poner al día del estado del curso al día 30 de agosto de 2012. En primer lugar, tengo que reconocer que estoy contento con el ritmo de las inscripciones al curso. El formulario de inscripción lo abrí el 15 de agosto y 13 días después, el 28 de agosto, llegamos a las 1.000 inscripciones. Desde aquí quiero dar las gracias a todos vosotros, a todos los que os habéis inscrito al curso y que me habéis ayudado a llegar a este número difundiendo el curso mediante Twitter, mediante Facebook, mediante foros. Os repito, muchas gracias y, por favor, seguir con la difusión a ver si logramos aumentar este número de inscripciones. A día de hoy, a 30 de agosto, el número de inscripciones ya supera las 1.140 inscripciones. ¿Y cuál es el origen de estas inscripciones? ¿De dónde son las personas, los alumnos que se han apuntado a este curso? En este gráfico podemos ver que el 77,6% de las inscripciones provienen de personas de España, mientras que el resto, un 22,4%, provienen del resto del mundo. Principalmente, como ahora después veremos, provienen de Sudamérica. Estos datos coinciden, son muy cercanos a los datos que se pueden obtener con el Google Analytics, el número de visitas al sitio web, a idesweb.es. Son muy próximos, como vemos, el número de visitas, el 80%, provienen de España y el resto, menos de un 20%, provienen del resto del mundo. Respecto a las inscripciones que provienen del resto del mundo, la mayoría, como he dicho antes, provienen de Sudamérica. Es evidente porque el curso está realizado en castellano. El país de Sudamérica de donde han venido más inscripciones es Colombia, con casi 70 inscripciones, y luego tenemos Venezuela, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Ecuador y Chile, con 11 inscripciones, y luego tenemos otros más países de Sudamérica, pero ya con un número pequeño de inscripciones, 3, 4, 5 inscripciones. Si consultamos Google Analytics y vemos el número de visitas, los datos son muy parecidos, aunque hay un poco de baile entre algunos países, así podemos ver que Colombia sigue estando en la primera posición por número de visitas, pero luego en segunda posición tenemos México, mientras que el número de inscripciones México estaba en la tercera posición y Venezuela era la segunda. En número de visitas vemos que Venezuela está en la tercera posición. Ahí hay un baile entre Venezuela y México. Otro dato que creo que os puede interesar como alumnos de este curso es el porcentaje de navegadores, otro dato que podemos obtener a partir de Google Analytics. Es un poco sorprendente el porcentaje de la primera posición. En primera posición está Google Chrome con un 41%. Un 41% de los visitantes a mi sitio web usaba Google Chrome. En segunda posición tenemos el navegador Firefox con un 27% y en tercera posición me ha sorprendido bastante encontrar Safari con un 11%. Está incluso por delante de Internet Explorer que solamente logra un 8%. Estos datos me han sorprendido bastante porque rompe bastante la tendencia de las estadísticas generales que se observan en otros sitios web. Luego podemos ver en quinta posición el Android Browser con un 5%. Respecto a los sistemas operativos, pues también me ha sorprendido el alto porcentaje de usuarios que acceden a este sitio web con Macintosh. En primera posición, como era de esperar, está Windows, pero no está Windows con un 80% o un 90% como ocurría hace años. Tenemos Windows con un 62% solamente. Es un valor grande, pero solamente porque, como digo, hace años lo normal es que fuese 80% o 90%. En segunda posición, como he dicho, tenemos Macintosh con casi un 15%. Luego tenemos Android con un 8% y iOS, pues iPad y iPhone con un 7%. Son datos muy interesantes. Para terminar este vídeo me gustaría otra vez darte las gracias como alumno por haberte inscrito a este curso y por ayudar a su difusión y también me gustaría dar las gracias a los profesores que están colaborando en la preparación de los vídeos y del resto de materiales de este curso. A todos vosotros, tanto a los alumnos como a los profesores, os doy las gracias, ya que sin vosotros este curso no podría ser una realidad.